América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Y te acompaña noche y día con su música y poesía Desde Chile con amor Y te acompaña noche y día con su música y poesía Desde Chile con amor América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Radio América Un poema es un poema Una canción vida, vida Lo sentirés hace en un mar Y cada marea es una despedida Una reflexión es volver atrás Para tomar del mundo la medida Un programa que hace volar Con un vistazo y perspectiva Un vistazo al mundo para tocar La esencia de la vida Queridos amigos, aquí estamos Con una nueva edición del programa Un vistazo al mundo Os leeré algunas poesías y después de una breve pausa musical Pasaremos a otro tema Muchas gracias Muchas gracias Hay un vacío que solo tú llenas Hay un deseo que solo tú apagas Hay un hambre que solo tú sacias Hay un enigma que solo tú captas Hay un alba que solo tú encarnas De todas las frutas tu manzana De todas las estrellas tu candor De todas las costas tu playa De todas las albas tu mañana De todos los besos tus entrañas Y de todas las mujeres tu cama Quiero besarte como la ola a la playa Como la sal al mar Quiero bastarte ser apoyo y abrazo Pan, beso y libertad Quiero bordear sonrisas en tus labios Y luz en todo tu ancho mirar Quiero bastarte ser muelle en tu sueño Y suspiro que agita tu verdad Tiembla la tierra toda Tiembla también el alma Las calles se mueven Se mueven las casas Pero la vida continua Y no muere la esperanza De volver a pisar tu suelo Y temblar cada mañana Tiembla la vida misma En esto nadie se engaña Hay que empezar de nuevo Cuando nos llama el alba Uno más uno es dos Pero en amor dos es siempre uno Uno en la distancia Y en el recuerdo Uno ante todos Y en el mundo Uno más uno es dos Pero en la vida Somos siempre uno Besarte toda Cuerpo y mente Besar lo que eres Piensas y sientes Besar tus ojos También tu frente Tu cuello desnudo Y tu ser silente Besar tus penas Tu sabía ardiente Tu espalda suave Y tus muslos fuertes Besarte toda Tenerte y perderte Por días y noches Hasta la muerte Con un paraguas Con un paraguas Ibas desnuda Bajo la lluvia Y yo te seguía Sin decir nada Por calles oscuras Era ya noche De primavera Y entre mil flores Eras la más pura Con un paraguas Sabiendo a vida Ibas desnuda Y yo te seguía Mirando en alto Astros y luna Para muchos soy recuerdo Para otros soy olvido Para algunos no he existido Y para pocos he sido Pero soy siempre yo El que cambia y es el mismo Piensa, siente, come y duerme Y ama con todos los sentidos Para muchos no soy nada Para otros algo indefinido Pero sigo siendo aquel Que tanto te ha querido Queridos amigos Terminamos aquí Con la primera parte Del programa Dejamos un breve espacio A la música Para recomenzar En pocos minutos Os recuerdo además Que las letras De las canciones Que siguen Están Escritas por mí Musicalizadas Y cantadas Y cantadas Por Nery González Que pueden seguir Directamente En su canal Youtube Llamado Nery H Y Nery con la Y Griega Seguido de H De hotel Y de gato Os informo también Que Nery se ocupa De la parte técnica Y la creación De los audios De este programa Muchas gracias Luna de día Sol de noche Luz en las sombras Y amanecer Y amanecer Noble Besos sin boca Ojos sin nombre Y amanecer Labios de sal Y fuerte roble Fuegos sin cenizas Brillo sin broche Llamas que quema Y el amor doble Espina sin rosa Estrella Y amanecer Amarte es morir En vida de pobre Fuego sin cenizas, brillo sin broche Llama que quema, vive amor noble Queridos amigos, recomenzamos con la segunda parte del programa y en esta ocasión os hablaré sobre vegano en un mundo de carnívoros Ser vegano implica muchas cosas y algunas de estas son también divertidas Si uno, en su comportamiento y preferencias personales se distancia un poco de la normalidad vigente se expone automáticamente a una infinidad de pequeños accidentes, reacciones y también preguntas Desde hace ya varios años he eliminado totalmente de mi dieta Todo producto de origen animal y explicarlo a otros no ha sido siempre fácil Sobre todo años atrás Pero las cosas están cambiando lentamente ya que el número de veganos aumenta rápidamente Por ejemplo, en los restaurantes llega el mozo con el menú Lo miro a los ojos y le pregunto si me puede preparar algo a base de verduras Y él, sin pensar, me responde Tenemos una óptima ensalada La número 13 Con lechuga fresca, tomates, un poco de cebolla, huevos y atún Le explico con paciencia Tiene que ser sin nada de origen animal Nada de huevos, leche, carne, tampoco pescado Nada que no sea estrictamente vegetal Me mira sorprendido Como si dudase que una cosa así Fuese posible y responde Hablo con el cocinero Para pedirle un consejo Vuelve después de unos cinco minutos Y me dice Tenemos un plato de verduras mixtas A la parrilla Con queso derretido y crema Lo miro sonriendo y le explico nuevamente Que el queso y la crema son productos animales Y después de unos minutos de conversación Quedamos de acuerdo que me preparará Una ensalada con verduras frescas Y una macedonia sin azúcar Y con zumo de limón Converso con mis amigos Todos carnívoros que devoran Sus platos con placer Cuando vuelve El mozo con la ensalada Diciendo que la ha condimentado Con aceite de oliva extra virgen Un poco de vinagre Y mayonesa para darle sabor No sé cuántas veces Me han sucedido episodios como estos Afortunadamente La cantidad de veganos Está aumentando Y la gente Ya tiene una idea más concreta De lo que significa Y esto también concierne Los restaurantes Que presentan siempre más a menudo En sus menús Platos vegetarianos Y hasta veganos Certificados Desde hace unos años He cambiado nuevamente Dieta Pasando a ser Crudo vegano Alimento de frutas Y verduras crudas Y esto Me ha forzado Una serie de explicaciones Que tengo que repetir Constantemente La gente en realidad Entiende lo que quiere entender Sus habitudes Son como un muro alto Que no les permite ver Un poco más allá Una vez Después de haber dado Todas las explicaciones Posibles A un mozo Que aparentemente Me entendió Y aparentemente Fue así Al final de la cena Le pedí un té verde Y me lo trajo frío Ya que No había hervido el agua Considerando Que yo Era crudista Le expliqué Siempre con mucha paciencia Que el agua Puede ser hervida Ya que no contiene Substancias nutrientes Que puedan ser alteradas Por la temperatura Y que Antes de versarla Al té Había que esperar Un poco Para que la temperatura Bajase A unos 70 grados Recientemente En un restaurante Muy a la moda Al declarar Públicamente Que era Crudo vegano Vino la cocinera En persona A preguntarme Que podría prepararme Y como Podría hacerlo Nos pusimos Rápidamente De acuerdo Y me preparó Un plato abundante Con todo tipo De verduras Crudas Ligeramente Dispuestas Sin ninguna Huella De productos Animales Todo fue Perfecto Al momento De pagar A la caja Una joven Muy simpática Me hizo Una infinidad De preguntas Sobre mi dieta Confesándome Que ella También tenía Deseos De pasar A una dieta Parecida Pero que lo haría Gradualmente Me pasó La cuenta Y eran 47 euros En total Le dije Que pagaría Con la tarjeta De crédito Y ella Aceptó Sin problemas Antes De efectuar La operación Me hizo Una última Pregunta Sobre la Temperatura Máxima Que podrían Alcanzar Los alimentos Para ser Considerados Crudos Le respondí Que la Temperatura Límite Era de 42 grados Ella Quedó Pensando Un poco Sobre mi Respuesta Y me pasó La hoja Para firmar Y yo pude Observar Que en vez De 47 Me había Cobrado 42 Firmé Le hice Notar La diferencia Y le pagué 5 euros En contantes Antes de salir Se volvió Hacia mí Me sonrió Y me dijo Que yo era El primer Crudo Vegano Que conocía En persona Salí Del restaurante Con mis Amigos Y les comenté Que estaba Pensando Seriamente En pasar A una dieta Aún más Extrema Y comer Solamente Fruta No preparada Ya que estaba Seguro Que Con una dieta Así Iba a descubrir Muchas cosas Nuevas Sobre las Personas Y su modo De actuar Y pensar La comida Y el acto De comer Es tan Parte De nuestra Vida Cotidiana Que no Pensamos En lo que Hacemos Lo hacemos Y basta Como si fuera La única Opción Posible La más Sana Y la más Normal En vez Siendo Veganos Provocamos A los Normales A pensar Y percibir La alimentación Como una Elección Estilo De vida Forma De ser Y además Una moral Tratar de vivir En un equilibrio Con la naturaleza Y el medio ambiente Sin hacer más daño Que lo Estrictamente Necesario Nunca Ha sido Una empresa Fácil En nuestra Sociedad Actual Queridos Amigos Terminamos Aquí Con esta Edición Del programa Y Os invito Para la próxima Muchas Gracias Dios Eres infinita Todo Todo Cambiar Yo cambio Y tú Sigues igual Te llevo Por donde Vaya Y estás Siempre En cada Y todo Lugar Esperándome Esperándome Entre Las sombras Al doblar esquinas Al doblar esquinas Acompañándome En mi soledad Eres Eres infinita Como en el cielo Un mar de estrellas En la hora De amar Eres infinita Todo Cambiar Yo cambio Y tú Y tú Sigues Igual Esperándome Entre Las sombras Al doblar Al doblar Las esquinas Acompañándome En mi soledad Eres infinita Como en el cielo Un mar de estrellas En la hora De amar Un mar de estrellas En la hora De amar Para subir Las colinas Y ver Del alto La flor Entre todas Las espinas Un poema Un poema Y una Reflexión Con canciones Al mediodía Un programa Un programa que hace Volar Con un vistazo Y perspectiva Un vistazo Al mundo Para tocar La esencia De la Vida América 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 Radio América Visión América Radio América Radio América Visión Y te acompaña Noche y día Con su música Y poesía Desde Chile Con amor Y te acompaña Noche y día Con su música Y poesía Desde Chile Con amor América Radio América Radio América Visión América Radio América Radio América Visión Radio América 甲 Trué América Radio Gracias por ver el video.